La realidad de la vida sin poder escapar Condicionado entre la dualidad Condicionado entre la realidad de la vida Sin poder escapar Sin poder escapar Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola, te damos la bienvenida a tu programa Donde podrás escuchar tips psicológicos para mejorar tu vida diaria Tips de moda y belleza, música, viviendas urbanas, recomendaciones para ir a visitar como restaurantes, teatros y más Soy Ibis Liceo No se diga más ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, ¿qué tal que es catorce de febrero? Les mando un abrazo, un beso Yo súper feliz porque ustedes saben Nos vamos expandiendo Ya estamos acá también en Proyecto Radio Y obviamente vamos a estar los días viernes a las 11 y bueno, martes como el día de hoy Y pues bueno, tenemos a un gran invitado al optometrista Magdiel Pérez ¿Cómo estás Magdiel? Muy bien, muchas gracias Muchas gracias por la invitación aquí a este Proyecto Radio Proyecto Radio, claro Él ya está con nosotros, bueno, ya desde hace 6 años que estamos en el programa Pues él es parte de nuestros invitados en la parte de las cápsulas médicas Y pues bueno, vamos a hablar con él al ratito de las cirugías refractivas ¿Verdad? Cuando hay que hacer ya los exámenes, este, para cuando ya no vemos y cuando ya es necesaria la operación y no los lentes Y pues bueno, hoy también invitamos a muchas personas a que nos escucharan Para hablar sobre los tips para conseguir pareja y durar mucho tiempo Porque en el consultario están llegando muchas personas que se sienten solas en esta época Tú Magdiel, ahí nos comentas tú si conoces a alguien que es el Forever Alone Que de repente dicen, pero por qué no tiene novia, por qué no tiene novio O sea, si está guapo, está guapa Algo hay ahí que no, que no deja fluir que tengan novios O si tienen, pero duran dos meses y ya Y luego otros dos meses y ya Y así se la pasan toda su vida Ya tienen 40 y no han encontrado el verdadero amor Entonces, yo les voy a pasar unos tips psicológicos Obviamente les paso mis datos también Si ustedes quieren terapias psicológicas, infantiles o para adultos Ya sea por duelo o por si se sienten mal o lo que ustedes quieran 55-64-54-64-55 para sacar citas Tenemos dos consultorios, uno en Linda Vista, en la calle Ricarte 192 Y la otra estamos en Tenayuca Y pues bueno, ¿qué les vamos a empezar a contar? Fíjense que nosotros en general nos vamos volviendo como muy elitistas Magdiel De repente somos así, elitistas para todo, ¿no? Que para la ropa, que tiene que ser de marca Y todo esto nos involucra en el amor Porque decimos, quiero un, no sé, un súper guapo Hablando de hombres, a lo mejor que tenga mucho dinero Que sea muy exitoso Queremos todo Pero en realidad no vemos que a lo mejor queremos hasta uno tipo Brad Pitt Y no nos ubicamos en el momento y en el ahora Y decimos, no, pero ¿cómo voy a pedir a alguien así? A lo mejor si me muevo nada más en un círculo muy pequeño Perdón, muy pequeño Y de ahí no podemos conseguir a alguien más Nada más nos conocemos hace 20 años entre todos Y no tengo las opciones o las posibilidades para conseguir a alguien Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues salir de la zona de confort Ir a visitar cafés, ¿verdad? Ir a conseguir otro tipo de amistades Para que ustedes vayan conociendo a otro tipo de personas Y así ustedes puedan entonces a la vez conseguir a alguien Que sea a su gusto Vaya, a lo mejor no al 100%, no el prototipo al 100% Pero, bueno, ¿tú qué dices Magdal? ¿Tú qué opinas de eso? Pues sí es importante el tema de la socializar Porque justo como lo comentas El tema de tener un círculo social cerrado Pues te limitas al tener el perfil ideal Hacia lo que es tanto una amistad de punto inicial Y saber si puedes entablar una relación ya sentimental Pero si no se abre el panorama a nivel de conocimiento De más personas, pues tiende a ser un poco complicado Exacto, fíjate que también otro tip Si se te ocurre a ti algo, me dices Porque luego igual se me puede pasar algo, ¿no? Por ejemplo, el estar bien contigo mismo Y no estar así como urgido Muchas chicas son así de Ay, este, ya, el primero que pase con ese Le digo que sí, ¿no? O al revés, este, acabo de terminar con mi novia Pero si, este, cualquiera de las que están aquí Me hace ojitos con ella, ¿no? Entonces, eso de un clavo saca otro clavo Está mal, o sea, está muy mal Porque realmente no estás dando el amor a la otra persona Como debería de ser Estás nada más así como por ardido, dicen, ¿no? Por ardido Exacto Y fíjense, otro de los tips que les puedo dar Es que no, no fuercen las cosas con nadie A lo mejor ahí están duro y duro Entonces el otro chico o chica se va O sea, lo sentimos, lo vemos en nuestro lenguaje corporal Y no nos gusta eso de que nos estén obligando a hacer las cosas A nadie le gusta Entonces esas personas, ¿qué pasa? Que se alejan, ¿no? Se alejan Exacto Y fíjense que tampoco hablan de compromisos No sé, ustedes, chicos ¿Les gusta hablar de compromisos con las chicas? Es complicado al inicio A ver Al inicio es complicado Porque finalmente creo yo que el hombre En un punto inicial es complicado adquirir un compromiso Exacto Y más hablando de una relación Porque finalmente puede ser una relación pasajera El tema de un noviazgo Ok Cuando ya se tiene un tiempo importante Una buena comunicación entre la pareja Ya se puede hablar de un compromiso Previo a ello creo que no Y al hombre considero que le puede costar un poquito de trabajo ¿Sí? ¿Crees? ¿Tú crees? Porque mira, es importante Hicimos uno hace como dos años Y les preguntaba yo a los chicos invitados ¿Qué opinan ahora que las mujeres son así como más abiertas y todo esto? Antes, a mí me gusta eso Anteriormente eran los chicos que se acercaban y te decían Y te llevaban las flores y los chocolates Ahora yo veo que muchas chicas van Y si les gustan los chicos van Le dicen Oye, ¿me gustas? ¿Quieres ser mi novio? Al revés, ¿no? Ok ¿Pero eso no les impone a ustedes? ¿Tú qué opinas? Puede ser, ¿no? Todo depende también del perfil de cada persona De cada chica, claro Porque habrá hombres que les gusta eso Porque incluso a lo mejor ellos pueden ser tímidos Ok Pero aquel que no sea tímido también puede ser una imposición El hecho de que una mujer se le acerque Exacto Entonces ahí creo que estamos en dos balanzas Ok O más bien en una balanza con dos áreas en donde habrá al tímido que le gusta eso Ajá Y habrá al que no lo es que le pueda generar también intimidad, ¿no? Claro El hecho de que una persona, una mujer tome la iniciativa Pero a ti, a ti personalmente, ¿qué es esto? Pues creo que es un poco de ambas, ¿no? Ajá Porque de repente si tú ves a una persona que es guapa Ajá Una mujer puede ser que a ti te impongas Ajá Como hombre Y el hecho de poderte acercar es la incertidumbre Fíjate, eso es importante Que tiene una persona Claro La incertidumbre del hombre El saber si va a tener una aceptación o un rechazo Ok Y creo que el ser humano no está del todo adaptado para recibir rechazos Claro, claro Como que mejor dices Para no exponerme, aún no Para pasar penas o lo que sea, mejor me quedo en este límite, ¿no? Exacto Sí, fíjate qué importante Eso es un tema interesante Ya lo vamos a tomar igual a ver si la próxima semana que estás con nosotros Va hasta la próxima semana, bien, ¿verdad? Así que, bravo, bravo Muchedumbre Ajá Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, hablar sobre eso De que los hombres a veces nos imponen a las mujeres O hay mujeres que imponen a los hombres Pero qué perfil tiene que tener cada uno de ellos Ya se los voy a traer Para que entonces no nos sentamos así, ¿no? Como dicen por ahí, apenaditos Con el rebosito Así es Fíjense, otra cosa es Que respeten los tiempos de ambos O sea, cuando ya estás en una relación Es muy importante, por ejemplo, tú sabes, Magdiel Cuando estamos trabajando Hombres, mujeres, ya en general Tenemos nada más a lo mejor en la noche el tiempo Porque en el día uno dice No, pues es que estoy haciendo Por ejemplo, nosotros el radio Estamos en nuestras respectivas Bueno, nuestros consultorios, etc. Entonces, no tienes el tiempo Por ejemplo, si alguien me habla ahorita Yo no puedo contestar Entonces, la otra persona tiene que entender Que los tiempos de uno Pues son importantes Porque de ahí vivimos Totalmente Entonces, eso es importante Porque generalmente No los hombres tanto Las mujeres somos muy insistentes ¿Por qué no me contestaste los mensajes? ¿Por qué no me llamaste? Si yo estuve todo el día, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues se enojan Y la chica, pues lo terminan Y pues va a ser un Por eso estamos viendo estos tips Porque va a ser una constante Y entonces no va a andar con nadie Porque al final de cuentas Los va a O sea, va a hartar A los chicos con los que andan Y los hombres no son tan así A ver, ¿tú qué dices, Magdalena? ¿Ustedes son así insistentes? No tanto No tanto Todo va dependiendo Del perfil de cada persona Y creo que de ahí Se basa A nivel de patrones Desde casa, ¿no? Exacto Los patrones de casa Como era mi papá Como era mi mamá Tíos, abuelos Y de ahí genera Cada persona un patrón Exacto El tema de la insistencia Y de estar en contacto Y si no me respondes Creo que es una Una invadir Parte de la De la privacidad De la otra persona Porque el hecho De que tengas una relación No necesariamente Es que eres dueño de Eres parte de Pero finalmente una persona Cuando comienza una relación Creo yo Que es el compartir momentos Compartir vivencias Exacto Pero no eres dueño de La persona sigue siendo persona Sigue teniendo sus amistades Su tiempo Ay, qué bonito Qué bueno Pero no necesariamente Es que todo se tiene que hacer junto Es respetar el tiempo del otro Bravo A ver, muchas gracias Un aplauso por favor Aquí al doctor Magdal Porque es raro A ver, vamos a ver Gracias, muchas gracias Porque es raro Que un chico Generalmente Estamos como en el 50% Los chicos piensan como tú Y ahí palomita Porque entonces ahí las chicas Dicen, ah, vaya Este chico Me está valorando O sea, sabe que sigo siendo persona No soy de su propiedad Y por lo tanto Yo puedo hacer lo que No lo que yo quiera Pero bueno Ya él me está apoyando En que puedo salir con mis amigos Igual las chicas Tienen que apoyar A los chicos Que se van con los cuates ¿No? Dicen los cuates Que se van al fútbol Que se van a lo que ustedes quieran Pero eso es lo que hay que respetarse ¿No? Estar ahí como las tres pegados Unos a otros Y bueno, vamos a ver Fíjense Eso son los tips Pero ¿Por qué Nos es difícil encontrar pareja? O sea Para completar este tema Porque el tiempo se nos va rápido ¿Verdad? Entonces fíjense Tenemos como decíamos al principio Tenemos expectativas muy altas De hombres o de mujeres Los chicos yo creo que quieren a la modelo ¿No? La delgadita Cinturita Cabello bonito No sé A ver El prototipo Normalmente Es lo que te Los medios Lo que te llevan El marketing de hoy día Es lo que te dicen ¿No? El prototipo de una mujer Tiene que ser de esta forma Sí, sí, sí No necesariamente es lo que Tal vez todos los hombres quieren ¿No? Finalmente es un prototipo Exacto Fíjate que qué bueno que ahorita Que hablas de prototipos Eso fue hace como 20 años ¿No? Que era chica delgada Alta Cabello rubio Estelacio Y pues estábamos en México Chicos ¿Cómo iban a encontrar chicas? Así era muy difícil O al revés ¿No? Nos ponían a los chicos Que eran así muy fortachones Muy altos Y pues bueno También en México Pues la mayoría de personas Pues somos bajitas Bueno ahí vamos ¿No? Este Que venimos como unos 70 Por ahí Pero generalmente Pues ponen a chicos Como de un 80 A dos metros ¿No? Entonces Pues bueno Ya nos quedan dos minutos Para cortar este Esta cápsula Porque venimos con las cápsulas Interesantes del doctor Magril también Y pues bueno Recordarles que Este No 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 se Apresuren Vaya Las cosas no se hacen En nuestro tiempo O sea Dios sabe a qué hora Dice que hay un tiempo perfecto Si nosotros no andamos buscando Y no estamos esperanzados En Ay Con esto voy a andar O con esto voy a andar Y te dedicas ese tiempo a ti Te dedicas tiempo a prepararte Tiempo a arreglarte Solito llegan las cosas ¿A poco no Magdalena? Claro Así es Y pues bueno Ya para terminar Pues igual les decimos Que no se dejen llevar tanto por el físico Como lo decíamos ahorita Hay personas que Bueno nosotros tenemos un prototipo Pero de repente tú Te encuentras A chicos Les voy a pasar así rápido Antes de que terminemos Luego dice ¿Por qué las chicas bonitas Andan con chicos que no son tan guapos? ¿No? Así es Y es que ¿Por qué? Porque generalmente las chicas Este Se nos acercan chicos Digo yo soy chica no tan bonita Pero se te acercan chicos Muy guapos Pero muy vacíos O sea tú platicando con ellos No hay tema de conversación Y cuando hay chicos que se preparan No te importa tanto el físico como mujer Pero que son chicos que son educados Chicos que te dan tu lugar Chicos interesantes para platicar Ah pues eso te llama la atención Entonces es ahí cuando hace el click La chica bonita Con el chico que no es tan agraciado O al revés Hay chicos muy guapos Se andan con chicas que no están tan bonitas Por eso ¿No? Como que salen del Del Cien por ciento Del estándar Del estándar Exactamente Así que ya les pasamos los tips Hoy es catorce de febrero Les mandamos un abrazo a todos Y esperemos que si no tienes galán o galana Pues que te sirvan estos tips ¿Verdad? Porque ya nos vamos a ir a corte comercial Y vamos a entrar de lleno Si tienes problemas de ojitos O conoces a alguien que necesite ahí Ir al oftalmólogo Por favor pásales este contacto Que te vamos a pasar ahorita Y sigan compartiendo este programa ¿Ok? Vamos a estar en muchas redes sociales Escuchen aquí el programa Ahí les vamos a avisar Y algo que tú quieras decir Magdiel Para cerrar este tema Ah pues finalmente Que viva el amor Es hermoso amar Tener una persona Con la cual compartir Y finalmente Que sean felices Exacto Pues bueno Vamos a corte Muchas gracias De Gito que está en producción Y regresamos Besitos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán Y los invito a escuchar Pulso Saludable Donde juntos aprenderemos Cómo cuidar nuestra salud A través de www.proyectoradio.mx.com Con sentido social Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube Y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable Horizonte Es un universo de posibilidades para ti Acompáñanos Todos los martes De 6 a 7 de la noche En Proyecto Radio MX Con sentido social Para descubrir Aprender Y tomar acción En cada esfera de tu vida En cada esfera de tu vida ¿Te gustaría que tus hijos Fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo De vez en cuando, ¿no crees? ¡Sí, señor! Soy Ana Trulín Subdirectora del Instituto UFRI Acompáñame todos los martes De 7 a 8 de la noche En De la mano con tus hijos Y descubre Cómo relacionarte con ellos Desde el corazón Por Proyecto Radio MX Con sentido social Te quiero ver jugar Te quiero ver jugar Te quiero ver creciendo Te necesito aquí Antesala El programa para enaltecer Todos tus proyectos Te invitamos a escucharnos Todos los martes En punto de las 9 de la noche Conducido por Ariadna Vásquez Y Jimena Riverol Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Pues qué tal la música ¿Verdad? Ya empezamos aquí a festejar El 14 de febrero Y pues bueno Estamos muy felices Aquí en Proyecto Radio Y más con nuestro invitado Magdiel Que siempre ha estado Con nosotros también En estas cápsulas de salud Y vamos a estar hablando Sobre lo que son Las operaciones refractivas Es correcto Hablando un poquito Acerca de Operaciones refractivas El que Conozcamos Y sepamos Qué es Una cirugía refractiva Qué es lo que realmente Se hace Cuál es el objetivo De este tipo De procedimientos El tema de Para quién Puede o no ser viable Ser candidato O no A un tratamiento láser Hoy que vamos a platicar De este tipo De situaciones Perfecto Oye Nos puedes dar ahorita Antes de que empecemos Tus redes sociales Teléfono Para saber a dónde acudir Con todo gusto Nos encontramos En redes sociales En Facebook En Instagram Nos encontramos Como Oftalmica 2020 2020 es con número Oftalmica 2020 .mx Nuestra página Web Igual Es Oftalmica 2020 .mx Y tenemos un contacto De Whatsapp Que es 5548 0605 45 En donde pueden Contactarnos Para Pues Para las Las necesidades Que tengan En tema de Consultas Valoraciones Lentes Etcétera Exacto Oye pero fíjate Lo que me gusta Es que estás en dos sucursales O sea si estoy más Hacia Coyoacán Por ejemplo Si nos encontramos En la colonia del valle Si estamos un poco más Al norte o poniente Nos encontramos En Polanco Exacto Entonces no hay pretexto De que me quedamos lejos Porque realmente Estás en un lugar Pues céntrico ¿No? Y pues bueno A ver vamos a empezar Si yo me siento mal ¿Cómo sé que ya me tengo que ir A hacer mi operación? Pues bueno Antes de hablar de la De la operación Es Que tengamos un conocimiento Viable En saber si estamos viendo bien O estamos viendo mal Ok Una de las características Más importantes Y lo podemos constatar A nivel de estadísticas Es que Más de un 60% De la población A nivel mundial Tiene un problema visual Pero lo importante No es que lo tenga Es que no sabe Que lo tiene Claro Entonces Nos vamos sobre Un patrón inicial Que es Hacernos una valoración Te platico Nos han llegado pacientes Que tienen un problema visual Saben que Que se pueden O que existe la alternativa De hacer una cirugía refractiva Se acercan con nosotros Y se hacen una valoración Y resulta Que son Candidatos al tratamiento láser Y pueden hacerse su cirugía Pero resulta Que vienen con un compañero O una compañera O un familiar Acompañándonos Acompañándolos A la valoración Y resulta Que ese familiar O ese acompañante Jamás se ha hecho Una valoración de la vista Y resulta Que se les hace También la valoración Y resulta Que se le dice Que tiene un problema visual Y él no lo sabía Ok Porque tal vez Nunca se había hecho Un examen de la vista De la vista Entonces Para hablar De un tema de cirugías Vamos incluso Un poco más atrás Que es el tema De la prevención Sabemos que en México A nivel salud Es muy difícil Hablar de un tema preventivo Porque no lo tenemos Exacto No tenemos un tema preventivo A nivel de salud En general En general Hablando de ojos Si es que no nos hicieron Una campaña de salud En la escuela O el día de hoy Que es muy común Hacer campañas de salud En el trabajo Ok Pues prácticamente Puede ser que una persona Nunca ha visto bien Y no lo sepa Claro, claro Yo le comentaba a Magdiel En el otro programa Este Pues que bueno Obviamente yo tampoco Sabía que no veía Y yo se los digo Con todo el corazón Si me estás escuchando Tú piensas que ver Todo movido Con colores así Encimados O que no alcanzas A ver la cara De una persona Así por ejemplo A la distancia Que estoy con Magdiel Que será un metro Yo no veía la cara Yo veía una forma Ahí este De humanoide Pero como desde siempre He visto así O siempre veía yo así Pues pensaba que así Era normal Pero ya cuando Después me pongo Los pupilentes Ups No, pues es otro mundo Le cerraía a Magdiel Que la vez pasada Le decía yo Que las montañitas Las veía con arbolitos Y veía yo hormiguitas En el suelo A ese grado Ustedes Y ahorita pueden checar A ver si alcanzan Salgan a la ventana A ver si alcanzan A ver el cerrito Con arbolitos Y no Vénganse con Magdiel Porque en verdad Ya cuando tú ves Te vuelves más sociable Hablando ahorita Por ejemplo Del primer tema No Si eres tímido Es por alguna razón Y digo Si también traes tus lentes Que es muy válido Los de Armazón ¿Por qué no inviertes Hay veces que el paciente Dice yo como que veo borroso Y realmente no tienen Una graduación importante Que no es posible operar Ok Vale Entonces punto número uno Es saber Si realmente tienes Un problema visual Que es necesario corregir Ya sea con Lente de contacto Lente de Armazón O en este caso Un procedimiento refractivo Una cirugía láser Segundo punto Es determinar Que el ojo Sea completamente sano Ok Si tenemos Una enfermedad Una patología ocular Tenemos que ver Primero Que patología es Y con base en ello Determinar Que es Lo primordial A nivel de atención Ok Segundo Es La La cornea sana Que tenga un ojo sano Y tercero Es que dentro De la deformidad Que existe en la cornea Sea posible Corregirla Con un tratamiento láser Entonces con esto Requerimos que la cornea Sea con un grosor Adecuado Para poder aplicar El tratamiento láser O sea no cualquiera Se puede operar Es correcto No cualquiera puede operarse Por ello es que Se tiene que hacer Esta valoración Para determinar Si es posible Aplicar un tratamiento láser En esa cornea Ok Lo que hacemos En un tratamiento láser Es cambiar La curvatura De la cornea Adelgazándola Lo que hace el láser Es una evaporación De tejido Cambia la curvatura A nivel microscópico Estamos hablando De parámetros Muy pequeñitos Por ello también Es conocida esta cirugía Como microcirugía Son parámetros Muy pequeñitos Se cambia la curvatura De la cornea Para que un paciente Tenga una Correcta visión La visión La visión Es que La luz Que entra por Nuestro ojo Tiene que llegar Exactamente a la retina Si esa luz No llega a la retina Es cuando Requerimos un lente Exacto El lente En tu caso Ivette Es que Cambia la dirección De la luz Porque no está Llegando exactamente A la retina Exacto Si tenemos ese problema Visual No llega exactamente A la retina Tú te colocas Tu lente de contacto Y la luz Llega exactamente A la retina Que es lo que se hace En un tratamiento Láser Cambiar la curvatura De la cornea Para que esa luz Llegue exactamente A la retina Sin la necesidad Ya de la adaptación De un lente Sea lente aéreo Como son los lentes De armazón O un lente de contacto De contacto Claro Y es lo mejor Porque Yo es lo que le digo A Magdiel Yo nada más Ahorita necesito Más cosas Pero yo creo que Ya voy a ir a operarme Porque si es muy latoso Estarte cambiando Los pupilentes Y no Pues es que ya no eres tú De repente me los quito Y ya no veo nada Y entonces Ay lloro ¿Dónde está el perro? Tráiganmelo Pero realmente Si es muy importante Te da seguridad Esto de traer Ya los pupilentes A mí ya Pues obviamente Ya me pongo las zapatillas Fíjate todo lo importante Que es una mujer Por ejemplo Que tenga unos ojos Puedes Bien puestos O sea Que te traigas Tus lentes de armazón Porque muchas por vanidad Nos lo quitamos Así es Entonces bueno Ok Ponte los de Los pupilentes Pero luego Si es muy latosa Porque se te pega Con el rimel Bueno Mujeres Más de saber Este Lo que nos sucede ¿No? Entonces bueno Pues entonces La operación Y realmente Es una inversión Que no No es tan alta No No es tan alta Comparado Comparado a lo que son Las cirugías Que hoy día Existen Sea una cirugía De rodilla O quitarnos La vesícula Péndice Una cirugía De rinoplastía Realmente No es costoso Un tratamiento Láser Finalmente En el mercado Existe de todo Prácticamente Prácticamente Las cirugías Que nos las dejan Sumamente baratas Menos de 10 mil pesos Una cirugía O las cirugías Que están en promedio Tal vez 20, 30 O 40 mil pesos Claro ¿De qué depende mucho eso? Depende mucho De hablar De el médico ¿Qué tanta experiencia Tiene el médico Que va a tocar tus ojos? Claro Siempre les digo A los pacientes Clientes Y pacientes Hay para todos Si una persona Se acerca con nosotros En oftálmica 2020 Y no decide Operarse con nosotros Finalmente No era paciente nuestro No pasa nada Claro ¿Sale? A lo mejor Se quiere ir A hospitales De primer nivel Claro, claro Pero finalmente Hay también pacientes Que dicen Es que con oftálmica 2020 Es muy costoso Adelante También no pasa nada Finalmente Yo siempre Lo que les digo Es Analiza muy bien ¿Con quién te vas a operar? Que sea un médico Oftalmólogo certificado Que sea con especialidad En córnea De preferencia Es lo más recomendable Claro Y que vea su historial ¿Qué recomendaciones Tiene el médico? Eso es súper importante Llámese en cualquier ámbito De salud Entonces El valorar El perfil Del especialista Es como Si tenemos Una enfermedad Cardiaca Pedimos que nos opere El mejor cardiólogo Claro No vas a decir Que me opere El residente Que se acaba de graduar Anda El que está estudiando Apenas Que ya va terminando La especialidad Dices No Yo Prefiero que me atienda El médico Con mayor experiencia Entonces finalmente En ojos Yo siempre les recomiendo Lo mismo Tu valora Investiga al médico Que te va a operar Investiga recomendaciones Y toma tu decisión Claro En general La clínica Normalmente les digo Nosotros somos una opción Buena Claro Lo somos Sin embargo Me dirán Ay Magdiel Tú que puedes decir Si te dedicas a eso Trabajas en la clínica Claro Pero finalmente Lo que si no podemos manipular Es el hecho de ver Comentarios y recomendaciones Que existen en nuestras redes sociales Claro Son más de 50 pacientes Que tenemos Hay recomendaciones Acerca de cómo les fue en su cirugía Se operaron apenas Se operaron hace 3 años Hace 5 años Hace 7 años Entonces La parte de la recomendación Siempre le he dicho Que es mejor una recomendación De boca en boca Una recomendación De alguien que ya lo hizo Y te va a evitar A ti Un menor temor Claro Ante lo no conocido Si Si tú no conoces Cuál es el procedimiento De una cirugía refractiva Pero sabes que tu prima Tu compañero de trabajo Ya se operó Lo primerito que le preguntas Es ¿Duele? ¿Cómo te fue? ¿Te dio miedo? ¿Cuánto duró la cirugía? Y con base en ello Dices Ay sí quiero Claro Finalmente Es Si usas lentes Tú perfectamente Puedes vivir toda tu vida Con lentes de contacto Lentes de amazon No pasa nada Un tratamiento refractivo Una cirugía láser Es una alternativa Que te da para mejorar Tu calidad de vida Porque realmente Tu lente Ya sea de amazon De contacto Te mejora la visión Claro Simplemente El no usarlo Te da una mejor calidad de vida Hoy día Si un paciente El buro y coloco Te hizo tomar una decisión Ella me platicaba Ella me platicaba En los ojos Se genera una infección El depender de ellos Y no poder apreciar Y no poder apreciar Más que el Si te operes o no Es en que te va a ayudar ¿Cuál va a ser tu cambio de vida El no depender de los lentes? Algunos pacientes me dicen Es que me gustaría ponerme un lente solar Sin mandarlo a graduar O sin tener el lente de contacto Exacto Otro Me dicen Me gustaría nadar Salir del mar O de la alberca Y ver Si traes el lente de contacto Corres el riesgo De que se salga Claro Y el lente de armazón Pues es incómodo Porque se moja ¿No? Entonces es ¿Qué calidad de vida Necesita la persona O ve de beneficio Aplicarse un tratamiento láser Y evidentemente Es ver si es candidato O no Pero si Todo el tema Del perfil Del paciente Y el determinar Si es viable o no La cirugía Es ¿Por qué te quieres operar? Si hoy día Hasta el día de hoy Ivy ha tenido Sus lentes de contacto Y lentes de armazón ¿Qué cambiaría El hecho de no usarlos Pero si verlo? Claro Imagínense No, no, no Sería otra cosa Porque si esa parte Es triste Cuando tú te quitas el lente Y dices No veo Pero absolutamente nada Así es Y es real Así de que Solo ves Empañado tu vidrio Así Y este Y pues bueno Le comentaba a Magdiel Que bueno Esas eran las cosas Que a mí me pasaban Y que a ustedes Yo creo público Les pasa No pueden manejar No pueden hacer Tantas cosas Porque obviamente Te estás metiendo En un compromiso Social importante Si tú dices No veo bien Y me subo al carro A manejar Pues obviamente Puedes provocar un accidente A ese grado Nosotros tenemos que medir Qué tan importante ¿Qué tan importante es Hacernos una operación O no? Es cuando decimos Es que no es el que yo quiera Es que es necesaria Y urgente ¿No? Entonces Por eso doctor Magdiel Yo me lo traje Porque yo sé que son Especialistas Son buenísimos en esta área Y obviamente Y obviamente A ver doctor Otra vez Denos nuestras redes sociales Sin número Claro que sí La clínica se llama Oftálmica 2020 La página web Oftálmica 2020 .mx En redes sociales Nos encuentran exactamente igual Oftálmica 2020 .mx Y el teléfono que tenemos De contacto de WhatsApp Llamadas telefónicas Mensajes de texto Es 554806 0545 Donde nos pueden mandar Un mensajito Y les vamos a estar Invitando a toda la audiencia Que se encuentre En Ciudad de México A una valoración Oftalmológica Hacer una topografía Tipo Pentacam Que normalmente Tiene un costo De 1500 pesos Esta topografía Nos hace como Un ultrasonido A la cornea Nos toma 25 fotos De la cornea Y en la computadora Nos hace una representación En 3D De la cornea Y ahí podemos determinar Si el paciente Tiene una enfermedad Muy común En cornea Que se llama Queratocono Si la tiene o no Confirmamos O descartamos Esa enfermedad También nos dicen Donde está la deformidad Que provoca Tu visión borrosa Es decir Lo que normalmente Tenemos de errores Refractivos O problemas de la vista Que es miopía Hipermetropía Estigmatismo Nos dice Cómo está la deformidad Que provoca Esa 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 visión borrosa Y finalmente El espesor De la cornea Entre muchos más datos Pero esos son los más importantes Que nos da una topografía Corneal El costo de esta topografía Es de 1500 Para toda la audiencia Que nos está Escuchando Se les va a invitar A hacer esta valoración Este check-up visual Este lo hacemos exclusivamente En Polanco En donde tenemos El equipo Y se les va a manejar Sin costo Sin costo Ya ven Proyecto Radio Proyecto Radio Va a ser sin costo Esta valoración Es importante comentarles Que tenemos convenio Con aseguradoras Tenemos convenio Con todas las aseguradoras Seguros de gastos médicos mayores Quien llega a tener Un seguro contratado A nivel particular O hay veces Que en nuestro trabajo Nos dan la prestación Del seguro De gastos médicos mayores Nosotros tenemos convenio Con las aseguradoras Con hospitales Para poder llevar a cabo El servicio Entonces finalmente Es el valorar Si estoy o no Interesado Que es punto número uno Lo más importante Claro Segundo es hacer La valoración Para determinar Si es viable o no El tratamiento Al hacer Y posteriormente Darles una explicación Detallada De cada caso Cada caso Es totalmente distinto Entonces se les explica En qué consiste Su escenario Al saber Si son candidatos Y qué expectativas hay Hay algo que Quiero comentar Y bien Que Dentro de una cirugía No existen garantías Ok Cuando nos van a operar De algo Que es lo que nos piden Que firmemos Ah sí Que tú estás allá Exacto Un consentimiento Que estoy aceptando Ajá No es la excepción El tema de los ojos Ajá Sin embargo En el tema De que una persona Sea candidata A un tratamiento Láser Se le puede explicar Antes de hacer El procedimiento Cuáles son las expectativas Y con base En esas expectativas E incluso Se le puede mostrar Al paciente Cómo es que ve Sin lentes Cómo es que ve Con lentes E incluso Cómo vería Después de la cirugía Ok Y con base En ello Toma una decisión El tomar una decisión Consciente Sobre lo que es Antes y el después Da demasiada tranquilidad Sí, claro Porque estás emocionado Dices Ya es que Ya voy a salir De esta operación Y ya voy a ver Completamente bien Voy a ser otra persona Porque de veras Influye El estarte viendo En el espejo Tú De repente Oye ¿Por qué me veía Tan despeinada Antes y ahora Pues es que Obviamente Ya te ves Y ya Hasta esos detallitos Cuentan Y por ejemplo Magdal Si alguien Esas preguntas Que tú me estabas diciendo ¿Duele? ¿Cuánto tiempo Hay que estar en reposo? ¿O cómo está Ese procedimiento? Les platico El procedimiento De una cirugía refractiva Realmente es un procedimiento Sumamente rápido Dentro de quirófano El paciente Está alrededor De 10 minutos Ok Solamente son 10 minutos Dentro de quirófano La aplicación Del tratamiento Láser Dependiendo El espesor Corneal Y la graduación Que se vaya a trabajar Actúa 15 segundos 25 segundos O 30 segundos El tratamiento Láser Es algo Sumamente rápido Se tarda El médico Cirujano En el procedimiento De ambos ojos Entre 8 10 minutos Ok La anestesia Que se coloca Es tópica Es decir Son solamente gotitas 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 en los ojos En cuestión de 10 15 segundos Ya hizo efecto Y comienza el procedimiento Lo que tal vez Les llega a generar Inquietud Y nerviosismo Al paciente Es porque están Conscientes Durante el procedimiento Claro Están oyendo Todo 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 Lo están viendo Todo Lo están oyendo Pero es tan rápido Que dicen Yo me espanté más De lo que realmente De lo que realmente sucedió Claro Estamos acostumbrados A que nos duerman Todos en una operación Así es Y no nos enteramos De nada Aquí si nos enteramos De todo Es un procedimiento Muy muy rápido Desde que llega El paciente A la clínica Y se retira Puede pasar Más o menos Una hora y media O dos No hay hospitalización No se les vendan Los ojos Es decir Salen por sus propios Medios de la cirugía Si ven después Del procedimiento láser Ok Es instantáneo Si El resultado De forma inmediata Puede ser incluso Hasta un 50 o 70% De diferencia De mejora de agudeza visual Que ve el paciente Saliendo de quirófano Que bien Ven como si vieran Debajo del agua Pero ven Claro Salen por sus propios medios Y bueno Aquí depende mucho De la técnica Que se aplique Puede ser tan lenta La recuperación Dos días Para retomar Sus actividades Cotidianas O tan rápida En las primeras 12 horas Están recuperando Casi el 90% De su visión De ello Depende la valoración Para saber Si se aplica Una técnica U otra Claro A qué tipo de técnica Es candidato el paciente Y yo creo que también Influye uno ¿Verdad? Porque hay que ver Que tanto tiempo Tú mismo vas Este Regenerándote Claro Hay aquí dos Dos técnicas Una técnica Se llama LASIC Que es una técnica Muy bondadosa A nivel de recuperación Prácticamente Se están recuperando Las primeras 12 horas 24 horas Pueden llegar Hasta un 90% De recuperación visual ¿Qué? Hay pacientes Que se operan Un viernes O un sábado Y retoman Sus actividades Normales Al lunes siguiente Ok O sea, es rapidísimo La otra técnica Se llama PRK Esta técnica Es un poquito Más incómoda La recuperación Hay una regeneración De epitelio Durante Dos días Y son dos días Sumamente incómodos Para el paciente Entonces aquí Sí hay que estar Descansando en casa Tal vez recomendable Operarse un jueves Viernes Para que descansen El mismo día De la cirugía El fin de semana Y el lunes Puedan retomar Sus actividades de trabajo Ok Pero son las dos cirugías Que existen Más bien técnicas La cirugía es la misma Simplemente las dos técnicas Y ahorita les platico En qué consiste La diferencia De una y otra O por qué se toma La decisión De aplicar un LASIK O un PRK En cada paciente Exacto, exacto Pues miren No se nos vayan Ahorita nos vamos A comerciales Seguimos con el doctor Magdiel Y obviamente Ahorita regresando Volvemos a tomar Sus datos Y por ahí No los has tomado Vete rápido Por un papelito Una plumita Y comparte este programa En verdad No sabes Te lo van a agradecer Todas las personas Que tú sabes Que no ven En este caso Yo me admito Yo digo Yo me voy a operar Con ellos Entonces En verdad Ustedes ayuden A los demás Compartiendo este programa Vámonos a comerciales Ahorita regresamos Doctor Magdiel No se vayan Besitos En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía Whatsapp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti Solo te tienes a ti Y estás cerca del abismo Deja ya de ir Para encontrarte aquí mismo Ya lo hiciste Más miedo en tus penas Los recuerdos Te van a matar La fuerza de tu amor Y la saliva de tus retos Recobrarlo mi amor Olvidado por los celos Las atracciones A mis canciones Y el aliento Te reclamarás Amor Directo al corazón Te cura el dolor Te deja en las respiras Impasión Amor La vida en las respiras La vida en las respiras Te cruza la razón Te enumbran las esperanzas Y el aliento Se destruyó Cuando te vienes a ti Estás cerca del abismo Está cerca del abismo Deja ya de huir Para encontrarte a ti mismo Amor Amor Directo al corazón Te cura el dolor Te deja en las mentiras Y la vida en las respiras Y no te lo enseñe Amor La vida es lo 한 Te cruza la razón Deja de su amor Te ayuda la esperanza Y ocurre en las respiras No O No ¿Qué tal? Aquí ya con Dieguito y con Magdiel bailando, ¿verdad? Porque ya es catorce de febrero, les mando, por cierto, un abrazo, un beso, Magdiel, ¿verdad? A todos nuestros amigos, no sé si tengas novia, la novia, la esposa, ok, le mandamos un besito, exacto, igual yo también les mando pues muchos besos y abrazos a todas las personas que invitamos el día de hoy a que estuvieran con nosotros en el programa, ya vamos a estar aquí en Proyecto Radio, me encanta, me encanta Proyecto Radio y miren, Magdiel nos está haciendo el favor hoy de regalar a todas estas personas que necesitamos estos exámenes totalmente gratis en su clínica de Polanco, ¿verdad, Magdiel? Así es, así es, para todos los que estén interesados en hacerse una valoración para saber si son candidatos al tratamiento láser, la valoración tiene normalmente un costo de $1,500 pesos para toda la audiencia que menciona que vienen por parte de Proyecto Radio, se les va a dar una valoración sin costo, puede ser entre semana o los días sábados, es que atendemos, todo es previa cita, les pedimos que se pongan de contacto ya sea por la página web, oftalmica2020.mx, por medio de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, oftalmica2020.mx, de la misma forma, es importante el punto, oftalmica2020.mx, y por medio de vía WhatsApp tenemos un número telefónico que es, ahorita se los doy, es el 5548-06-0545, ese número nos pueden encontrar. Claro, estamos aquí en Ciudad de México, le damos un abrazo y un beso a todas las personas que luego nos andan mandando mensajes desde Alemania, de Nueva York, de donde fue, de San Francisco, y pues bueno, un abrazo también, hemos tenido, yo tengo muchos amigos acá por red social que es Ivette Espacio PIS Radio, ahí me van a encontrar, Ivette Espacio PIS Radio, ahorita de Turquía, había muchas personas que tenía yo en Turquía y en Siria, también como amigos, ya saben, en internet tienes amigos en todo el mundo, no nos han contestado, entonces pues sí, les mando un abrazo, un beso si por ahí nos siguen escuchando, y pues bueno, aquí estamos con ustedes de corazón, y pues bueno, vamos a continuar entonces con el tema, porque nos decías, ¿cómo hacemos la división? O sea, ¿cómo sé yo que puedo operar de esta forma o de esta forma? Así es, cuando se hace la valoración del tratamiento refractivo, para saber si eres candidato a un procedimiento láser, existen dos técnicas, una de ellas, que es la técnica inicial, con la cual comenzaron todo este tipo de cirugías láser, es una técnica que se llama PRK, es un poco más molesta la recuperación, como les comentaba hace un momento, sin embargo, tienen tres características principales, por las cuales se aplica este tipo de técnica, son para pacientes que tienen un ojo seco crónico ya diagnosticado, quiere decir que esta técnica en PRK, hay un poco de menor sequedad ocular para el paciente, si ya tiene un ojo seco crónico, pues lo que buscamos, si es candidato y decide operarse, evitar que continúe un aumento de esa sequedad ocular, ese es punto número uno, segundo, que el paciente tiene una cornea relativamente delgada, cuando el paciente tiene una cornea relativamente delgada, se hace este tipo de procedimiento, que es una cirugía PRK, cuando son corneas delgadas, y por último, son pacientes atletas de alto rendimiento, eres futbolista profesional, taekwondo, box, etcétera, cualquier actividad de que sea de alto rendimiento, por la profesión misma, el paciente, el atleta, tiene mayor probabilidad de tener un golpe, o algún acercamiento de lesión en la cara, entonces, al no haber corte con una técnica PRK, es totalmente recomendable una cirugía refractiva por medio de lo que es la técnica PRK. Apenas tuvimos un paciente de la UFC, vino de Estados Unidos a operarse con nosotros, y el paciente, aun cuando la técnica que se le tenía que aplicar era una técnica LASIC, se decide por estrategia de profesión, se decide que la técnica que se le tiene que aplicar es una técnica PRK, entonces, prácticamente, esta técnica no es buena ni mala, de hecho, es una técnica totalmente recomendable para cuando el paciente tiene una cornea delgada, tiene un ojo seco ya diagnosticado, o bien, tiene una actividad profesional, como lo es principalmente atletas de alto rendimiento, es en donde se recomienda, se sugiere la técnica PRK. La otra técnica es LASIC, la técnica LASIC es sumamente bondadosa, es prácticamente la evolución de una cirugía refractiva. Siempre, para hacerlo más fácil, más entendible, siempre les explico a los pacientes, existe una cirugía que es de vesícula, la vesícula te abren 10 centímetros, manipulan y vuelven a cerrar. Hoy día también existe la cirugía de vesícula por medio de la paroscopía. Que son tres hoyitos, inflan con gas, tres hoyitos, manipulan por los hoyitos y listo. Es la misma cirugía, diferente técnica, la diferencia es la recuperación. Tienes una abertura de más o menos 10 centímetros, la recuperación alrededor de dos, tres semanas. La técnica laparoscópica, recuperación de dos o tres días. Ok. Y los tomas de actividades. Es algo muy similar. Es de diferencia, claro. Es algo muy similar con la cirugía láser, que es aplicar el tratamiento láser por medio de LASIC, es prácticamente de un día para otro. PRK, dos días de mejoría. Ok, ahí sí, ya ustedes saben, ¿no? Ustedes ya saben qué es lo que pueden hacer, pero miren, antes que, bueno, ya que nos vayamos del programa, porque se nos pasó ya el tiempo muy rápido, ya estamos viendo aquí que ya faltan como seis minutos. Sí. También el doctor, fíjense que, bueno, si eres médico, eres especialista, también nos traes una sorpresa a todos estos médicos que están en el programa. ¿Cuál es la sorpresa que tienes para rentar? Sí, en el consultorio de la Colonia del Valle tenemos el consultorio oftalmológico, todo acondicionado, tanto para atención de médicos oftalmólogos o bien de optometristas que quieran atender a sus pacientes, tenemos la opción de renta por hora. Claro, por ahí está producción pasando las imágenes. Está muy bonito el lugar, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la dirección? La dirección es Adolfo Prieto 1649, Interior 101, en la Colonia del Valle Sur, muy cerca de Hospital 20 de Noviembre, en la Colonia del Valle. Tenemos también dos consultorios más, uno de ellos es una cabina para masajes, para fisioterapeutas, terapeutas, etcétera, que trabajen en camilla, pueden también hacer renta de consultorio por horas. Y tenemos un tercer espacio, que es un espacio para tema de psicología. Pacientes a nivel terapéuticos, para la consulta a nivel de coach, de terapia, son tres silloncitos, todo muy coqueto, para que puedan atender a sus pacientes. Es más, ahí vamos a hacer un en vivo, me encantó, ¿verdad? Como cabina ahí, vamos a estar con Proyecto Radio, porque están muy lindos, ahorita si ustedes lo están viendo, aquí un saludo también a todos los que se están conectando, que ya nos mandaron nuestros likes, por Facebook. Está muy bonito el lugar, yo soy psicóloga y me gustó mucho el concepto, así que pues ahí voy a estar, ya voy a empezar. Si estás en la Colonia del Valle, ¿verdad? Por toda esa zona y quieras tener consulta psicológica conmigo, ahí voy a estar ahí, le vamos a estar rentando también a Magdiel, y es un hecho, Magdiel. Entonces, igual yo les doy mis redes, es Ivette Espacio Pi Radio, estamos en todas las redes importantes, como son Spotify, Amazon Music, Anchor, igual que Proyecto Radio, también, doctor, se puede ver mañana ya en todas estas redes, en Facebook ya estamos totalmente en vivo, y por nuestra red y nuestra liga, que es Proyecto Radio, Proyecto Social. Y pues bueno, además de todo esto, pues bueno, ya saben que todas las personas que están acá de público de Ivette Espacio Pi Radio, de Pipo Radio Cuadrado, que así se llama el programa, pues bueno, Magdiel nos va a hacer este, pues este regalo, ¿no?, de 14 de febrero, de podernos hacer estas valoraciones, ¿cuántos, 10, 5, cuántas personas? Vamos a mandar 20 valoraciones, 20 valoraciones, para quien quiera aprovecharlo, el saber si es candidato a un tratamiento láser, dentro de los parámetros recomendables, pacientes mayores de 18 años y hasta 50, 52 años, es muy viable hacer esta valoración para saber si son aptos o no, o candidatos a una cirugía reflectiva. Claro, si tú tienes una empresa, porque ya tenemos a muchos empresarios también aquí, dentro de nuestro concepto, ¿verdad?, de networking, este, pues bueno, tú puedes ayudar a tus empleados a decirles, bueno, ¿saben qué?, hoy 14 de febrero los voy a mandar con Magdiel, a que se revisen los ojos, a lo mejor la empresa con que los mande ahí con Magdiel, pues ya está cumpliendo, ya los empleados pueden sacar su seguro, ya pueden ellos ir pagando, porque hay meses sin intereses necesarias, ¿no? Correcto, ahora tenemos meses sin intereses, podemos apoyarles a las empresas haciendo pláticas de salud visual. Ah, exacto. Son pláticas de salud visual, check-ups a nivel visual y físicamente en sus instalaciones. Claro. Desde 5, 10 empleados hasta 1,000 empleados podemos dar el servicio. Claro, qué bonito, porque miren, hay que pensar en los demás, no solamente en uno, ¿verdad? Entonces, esto parece mentira, pero el que tú hagas a los demás, te regresa. Entonces, si tú puedes ver a alguien que vea bien, les vas a hacer otro mundo, les vas a hacer otra personalidad y esto uno no lo ve hasta que uno lo vive y yo soy una persona así que no veía muy bien. Ahorita ya veo gracias a los pupilentes, pero obviamente ya no voy a operar allá con ellos y pues súper recomendable, así que llámenles, saquen sus citas, ya nos vamos a ir, ¿qué tal? Para cerrar, Magdiel, tú dinos, ¿qué quieres decirnos ya para cerrar? Vamos a estar la siguiente semana. La siguiente semana por aquí nos vemos, vamos a tratar otros temas importantes a nivel de salud visual y pues finalmente tengan un bonito 14 de febrero, es un día muy especial, compartanlo con ustedes mismos y con su ser querido, su ser amado. Con su ser amado y también, bueno, a lo mejor muchos han de decir, no tengo ser amado, bueno, pues con su perrito, con sus hijos, con sus sobrinos, con la familia en sí, porque es día del amor y de la amistad, no estamos enfocando el día del novio y de la novia, ¿no? Es el día de dar amor a quien tú quieras y pues bueno, les mando un beso, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros ahora en Proyecto Radio. También estamos acá martes y viernes a las 12, por ejemplo, hoy estamos a las 12, los viernes vamos a estar a las 11 y pues bueno, invitándolos también a que le hagan al doctor Magdiel y que se revisen esos ojitos hermosos y preciosos ya para que vean muy bonito. Muchas gracias a todos y muchas gracias Magdiel por haber estado con nosotros. Lo esperamos la próxima semana, ¿eh? Así que si tienen dudas, preguntas, llámenle y acá pueden ustedes llamar en vivo, pueden hacer lo que ustedes quieran en este programa. Muchas gracias allá a Dieguito que está en producción y pues nos vamos. Nos vemos la próxima semana por aquí. Adiós. Adiós. Amigos, te damos las gracias por haber estado con nosotros en el programa PIPO de Acordados. Te invitamos la próxima semana. Ya sabes, todos los viernes de 11 a 12 aquí por Proyecto Radio NE. Sígueme en mis redes sociales. Estoy como Iber Espacio PIP Radio a través de Spotify, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos. Besitos.